En un hecho lamentable, una joven golpeó con un caldero en la cabeza a su madre mientras esta dormía. Se trata de María Oviera, de unos 75 años de edad, quien reside en la calle 25 de Febrero en el barrio Los Cajuiles de esta ciudad. Según informaciones, su hijo Gabino Veras aprovechó de esta dormía para golpearla en la cabeza, dejando a su madre entre la vida y la muerte. El motivo por el cual el joven hizo esto no ha sido especificado. Supuestamente el joven padece de problemas mentales.